Málaga es la segunda provincia de España donde más sube el paro en septiembre, solo superada por Cádiz. En concreto se ha elevado en 2.873 personas, hasta más de 149.000, debido sobre todo al fin de los contratos de la temporada de verano. El paro ha subido en todos los sectores excepto en la construcción, que se encuentra con 486 personas menos en el desempleo y agricultura, que ha descendido en 438 personas. La subida más significativa se ha producido en el sector servicios con 3.357 personas más en el paro. Ellas, las trabajadoras malagueñas, en paro suponen entre el conjunto de los desempleados de la provincia el 61%. También entre los colectivos con especial dificultad en acceso al trabajo destaca los mayores de 45 años, que ascienden a más de 79.000 los parados en la provincia, un 53% del total de parados en Málaga. Y el 7,5% de los desempleados malagueños son menores de 25. La juventud malagueña se encuentra en una clara situación de indefensión. Este mes el paro en los jóvenes ha incrementado en 891. El total de la contratación de este colectivo, el 94%, es temporal.